Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes como la ICC, auxiliados de un bastón o una mano amiga. Decenas de adultos mayores se dirigieron al operativo multidisciplinario organizado por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente CONAPE en el municipio de La Caleta. El operativo se realizó en respuesta a la demanda hecha por dirigentes comunitarios en el espacio Listín en el barrio que encabezó el director del Listín Diario, Miguel Franjul, hace una semana. Desde horas tempranas, los mayores se congregaron en el salón de eventos de la localidad, donde se esperaban atender entre 150 a 200 envejecientes de la comunidad, ofreciendo servicios de salud general y odontología, así como medicamentos según la condición de salud de cada paciente. Asimismo, se hizo entrega de 200 raciones alimenticias que contenían arroz, sopa instantánea, latas de habichuelas, salsa, sal, espaguetis, café, lechentera en polvo, sardina, aceite, atún y también avena. Gracias amigos por Secretaria de Noticias. Recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.